y bueno antes de comenzar a hablarles quiero decir en mi defensa porque cuando uno compra este libro le mandan a uno un folleto donde es un formulario uno llena sus datos y hay una parte donde uno se compromete dice me comprometo a no enseñar a nadie ninguna de las técnicas que aprenderé y a no prestar dar vender traducir ni reproducir en fotocopias o en cualquier otro medio ninguno de los libros y documentos que recibiré del curso y bueno como realmente aquí no hay ningún método pues yo me atrevo a hacer esta reseña al fin de cuentas es una reseña yo este libro nunca lo he revendido no ha estado en mis planes aprovecharme de alguien más porque sería eso un abuso decirle a alguien oye mira te vendo este unos dos mil pesitos que te parece para una super memoria no y pues me lo enchorizo no porque realmente no hay gran misterio en esta cosa pero bueno no me quiero adelantar y vamos a ver qué se puede encontrar en internet sobre esto si en google escribimos yuan you super memoria y le damos en imágenes nos vamos a encontrar estos resultados como pueden ver aquí está la portada y la contraportada y también hay otras carátulas que mencionan también el tema de super memoria y el nombre de yuan you el autor del libro aquí vemos también aparentemente una foto y hay algunas páginas por ejemplo esta de escrib donde se cuenta aquí ya con el documento con el libro está escaneado aquí lo tienen disponible se ve borroso pero en algunos momentos puedes llegar a visualizar algunas partes y si es realmente el libro yo porque lo he leído lo tengo en físico y puedo decirles que si es este mismo libro y otra cosa curiosa es que investigando también me encontré con este tipo blog donde mencionan el libro y se le hace pues una pequeña reseña no esta persona que escribe el artículo dice que realmente este cuadernillo está inspirado en otros tantos métodos o sea realmente no es tan original como digamos desde ahí ya llevamos duda no y también pues hace acá otras menciones y para no extenderme tanto por ejemplo dice es que dedica a varias páginas a cómo memorizar nombres de las personas pero sólo cuatro líneas a cómo recordar un libro o sea y realmente no cumple con lo que promete el libro o sea al principio en los folletos te dicen que vas a lograr una inteligencia superior que todo será muy fácil que realmente vas a notar cambios pero realmente se va muy superficial el asunto son cosas que tú mismo podrías intuir o al menos a mí fue lo que me pasó así que bueno si seguimos investigando por ejemplo en youtube igual ponemos yuan you super memoria y nos encontramos estos resultados aquí hay un fragmento y parece que esta persona vendía los libros en amazon o en mercado libre cuando me meto hay una parte con los links pero ya están tumbados al parecer a porque en este blog fíjense el mismo yuan you aparentemente le dice soy yuan you autor de los tres libros y bueno él le comenta que unas personas estuvieron subiendo sus libros a amazon y vendiéndolos que por eso él los denunció y bla 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 verdad entonces sigue la conversación y todavía le sigue diciendo aquí pero pues yo no sé si realmente sea la persona aquí vemos un canal con esta misma cara de la persona que vimos en google y aparentemente pues aquí está yuan you que quizá nada más le falta la q liao tiene 10 vídeos 60 suscriptores los vídeos pues son todos estos no hay nada relativo a ese curso de super memoria o algo parecido y pues lo menciono porque si tú eres alguien que tienes un instituto de mente avanzada pues cómo es que no distribuyes o no le das publicidad a lo que estás haciendo no todo esto es muy raro no pero bueno porque cuando yo me enteré de este libro te digo yo lo vi en una revista ahí venía publicado era una revista de muy interesante o conozca más o de nacional geográfica algo así entonces venía ahí un cuadrito decía quiere usted tener una super memoria y no sé qué un cuadrito chiquitito o sea como que ni siquiera le pagó ahí un buen billete le invirtió para pues no sé sacar o publicitar bien su escuela no o lo que sea que tenga este cuate instituto no sé qué sea aquí mejor es el cerebro para lograr éxito en la vida ahí no sé si se logre ver pero bueno es pura propaganda que te manda para lavarte el cerebro pero pues realmente pues es puro pedo te digo y bueno el caso es que veo yo el anuncio y viene y este una dirección nada más una dirección postal es lo que venía porque tenías que mandarle una carta con tu puño y letra o sea tenías que ponerle ahí tu nombre tu edad que a qué te dedicabas hablarle un poco de ti porque querías el método entonces yo le escribí así a mano no pues es que yo quiero superarme en la vida y que etcétera etcétera y no pues me contesta ya como después de tres semanas y me manda estos folletos ahí viene el instructivo de cómo vas a pagar entonces lo pago y voy a este a un ciber a mandar el fax porque le mandé el comprobante ya por fax le mandé sí pues la ficha no entonces aquí es donde dice que si vas a pagar un libro o mejor dicho un pago de 450 dólares por ahí viene en casillitas le palomeas ahí y le mandas el comprobante o si quieres tres pagos de 150 dólares cada uno entonces yo como pague uno pues le mandé ahí va y lo ya de regreso con el cuadernillo me manda otro de estos para que ya para el siguiente pago pues haga otros 150 dólares va y ya te manda el siguiente cuadernillo pero supuestamente también había que tener un instructor pero creo que recuerdo ese instructor pues te iba a dar clases y te iba a pues a guiar un poquito mejor verdad ya una vez que tuvieras el pago entonces yo dije no pues con esto tengo o sea ya para que quiero más más dinero gastado así que bueno pues esa es la historia de este libro que tengo por ahí siempre anda ahí de un lado para otro cuando hago movimiento en la casa y bueno ya para ver si ya me deshago de él pues ya no me interesa o sea realmente no le va a servir a nadie hay gente por ahí que anda preguntando por él que si lo tienen a la venta o algo pero no lo compren gente no lo vayan a comprar si se lo llegan a encontrar por ahí este escaneado o algo o que lo vean en algún exhibidor ahí de libros usados y se los quieran vender por un precio alto porque el título puede ser engañoso no lo vayan a comprar no vayan a gastar dinero en esto si porque no no vale la pena si no vale para nada cualquier otro método cualquier otro sistema que tú puedas diseñar o entrenarte te va a servir mejor porque realmente estos cuates que son chinos asiáticos coreanos japoneses ellos realmente traen en su genética ese tipo de como de creatividad o de facilidad para la memoria para las cosas mentales no es diferente por el tipo de raza no es lo que yo pienso porque por ejemplo los mexicanos pues tenemos un poquito más de buen humor de picardía de creatividad de sobrevivencia no todo latinoamérica en general si entonces cosas como estas de que la memoria o que la inteligencia súper dotada se les da mucho a ellos porque ya llevan milenios practicándolo son tradiciones que no se han perdido nosotros no tenemos ese tipo de cultura y otras razas tampoco entonces no vas a ver a los chinos compitiéndole por ejemplo al como a los brasileños en fútbol que tienen ese talento o a los corredores velocistas de atletismo a los nadadores no los vas a ver haciendo eso porque no tienen la adaptación física o mental para eso si a cada raza se distingue por alguna característica entonces tampoco se dejen llevar por cosas como esta no de que te digan no es que vas a ser igual que un asiático no lo vas a lograr o sea es diferente cada quien está diseñado diferente pero bueno espero que si alguien más compró esto el 2 y el 3 me pueda dejar ahí un comentario como le fue si se sintió igual como yo así de que le vieron la cara o si realmente le sacó provecho bueno de todos modos cualquier ayuda si es algo que si no lo habías pensado o sea alguien que tiene una vida así como de bot que nada más va a su trabajo nada más este se la pasa viendo los mismos programas de televisión los juegos de fútbol y no cultiva su mente con otro tipo de libros si por supuesto que si le puede parecer algo sorprendente esto pero realmente para alguien que ya tiene creatividad que alguien que está acostumbrado a leer sus libros o a buscar información pues realmente esto ya no es gran aporte vaya pero en mí no lo fue yo dije no pues esto ya lo sabía esto ya lo practicaba yo pues claro que puedo ponerme a hacer cosas como esta entonces que sirve que me sigan diciendo cosas como esta y bueno hasta aquí el vídeo me gustó compartirles este tipo de cosas que no he visto yo también en internet por eso lo hago porque son cosas que otros no han hablado pero pues aquí está por si alguien se anima a dejar un comentario bueno saludos y nos vemos a la próxima antes de continuar quiero saludar y reconocer la ayuda de los miembros del canal su apoyo es muy importante me ayuda económicamente además de motivarme a seguir haciendo vídeos también quiero avisarles que voy a estar renovando los vídeos de telesecundaria también haré la versión sin cebolla es decir donde se muestran todas las respuestas y varios procedimientos si quieres acceder a esos vídeos puedes unirte como miembro del canal desde 20 pesos al mes la ventaja de ser miembro es que si ocupas vídeos de una página adelantada o de otro grado puedes pedirla y lo tomaré como prioridad para hacerle vídeo además podrás ver los vídeos antes que los demás y sin censura y tu nombre aparecerá en las pantallas de créditos como ésta también puedes apoyarme con un súper gracias desde 10 pesos por si quieres aparecer en los agradecimientos o que te mande un saludo o le haga una mención a tu canal o alguna red social que tengas